Muchachos y muchachas, sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de Freaky Towns, el podcast donde hablamos de cultura freaky, ciencia ficción y cosas que no tienen ciencia ficción. Estamos en el episodio número 18 ya. ¿Me acompaña a qué? ¿Ahora qué? ¿No te gustó? No, me está temblando el parpa. ¡Pinches Teresa! Es que me está temblando el parpa hoy. ¡Chingada madre! A ver, voy a tener que hacer esta madre otra vez. Ya vamos a ir en el episodio 18. Por fin ya iba bien encarrilado, cabrón. No, ya no quiero. Vamos a la verga. Uy, ya, no. No sale. El episodio 18 ya estábamos, ya estábamos aquí. Muchachos y muchachas, sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de Freaky Towns, el episodio número 18 ya, güey, ya mayor de edad nuestro podcast. Ya se puede casar y no puede brindar en su boda si fuera de Estados Unidos. En Estados Unidos no puede pistear, pero sí puede ir a la guerra y sí se puede casar. Y puede comprar una M16 en el Walmart. Sin pedo alguno. Puede ir a cualquier Walmart, comprar la M16, comprar las municiones y ahí mismo balancear el Walmart. Sí, güey. Ahí mismo. Si es blanco, ¿no? Ya si es negro, no puede comprar ningún arma porque ya están los policías ahí. Esa onda, compa. Esa onda. Es what the fuck. What the fuck, porque son gringos. Sí, la de la típica. Y aquí en México pues sí puede hacer todo lo que sale la pinche gana, ¿no? Todos conocen a alguien que vende pistolas o algo. Sí. O sea, si te pones a buscar vas a encontrar a alguien que te venda una. Definitivamente, pero no está tan pelada como allá. O sea, aquí no están en Walmart, pues. Ah, ok. Eso es lo que vamos. Aquí no están en Walmart una pinche gana. Y están más caras. Sí, una AR-15. Ah, pues claro que era Vallarta. Carlos Vallarta tiene un chiste de eso. Ah, de los aguacates. Sí, ha hablado de los aguacates. Y a un lado, ha hablado de la aguacate, Has. Sí. Unas en medio. Unas en medio. Unas en medio. Unas en medio. Al dos por uno. Descuento. Sí, gracias. Un saludo para allá para Carlos Vallarta, que es ávido fan de este Friquitones. Ah, sí, sí. Por supuesto. Me lo dijo un día. ¿De qué tocó hablar hoy en este podcast? ¿De qué tocó hablar hoy? Ah, el día de hoy. Sí, cierto. El día de hoy vamos a hablar. Es un tema polémico el día de hoy, ¿eh? Según ahora, ya encima algunos. Hoy se va a poner bueno los chingadasos, güey. Porque ya vamos a hablar de animes que debieron haber terminado antes. Sí, animes que los alargaron de más. Animes que se alargaron. De forma innecesaria. De forma completamente innecesaria. Que cero tenía que ver lo próximo. O incluso en la opinión de un servidor, hay uno que va a ser polémico. Estoy seguro que aquí va a haber pedo. Y probablemente el último episodio de Frikitones es después de este tópico. Nos vamos a partir la madre ahorita. Aquí, a puro chingazo friki, güey. Aquí le voy a tirar un Kamehameha. Y luego le voy a tirar un Meteoropegaso. Y así. Sí, güey. No, güey. Como de un hora, hora, hora. Un hora, sí. ¡Hurru! No me sale tanto la voz de los ojos, pero bueno. Ok. Como yo hice el intro. Ah, pues yo me tiro el primero. De ese el primer paso, por favor. Yo voy a tirar el primero, güey. Es un anime del que ya había hablado hace mucho. En el podcast de animes de la infancia. Es el anime de Medabots. Ok, sí, sí, sí. Medabots, güey. Tiene como... Tiene un chingo de episodio, güey. Pero creo que el episodio número 54. Es cuando termina ya el campeonato. Y donde Iki queda campeón, creo ya. El protagonista queda campeón de la Liga Medabot. El Mundial de Medabots. A partir de ahí ya fue cuando le metieron esto de que los Medabots se convirtieron en carritos y la... Transformers chafas acá. Güey, en ese final, cuando ya termina el torneo y que queda campeón de la Liga y todo el pedo, ya era un final perfecto. Ya era para dividirlo en DVDs, hacer una colección y vender la colección así de... Perfección. Ahí está, mira. Ahí está tu... Pero la avaricia. La avaricia le ganó al mangaka y al estudio de animación, obviamente. Y se quisieron mejorar e innovar y transformaron a los Medabots en Transformers, güey. Y salió como el culo, güey, aburridísimo. Pues salieron unos pinches villanos. Alguien levantó una piedra y salió un villano, güey. Por supuesto, sí. Porque en la primera temporada, ¿sabes? Estaba curado porque los villanos... Bueno, los... Todo el desmadre este, el de los Medabots, te explican que son extraterrestres las medallas. Tienen origen extraterrestre, güey. Y hay un morro, güey, que se convierte en un marcianito verde y se va con un profesor, un científico. Ok. Está increíble. No llegué a eso, pero sí. Está increíble, güey. Está curado, güey. Luego la pelea de... Razones, ¿no? La pelea del metabigigante, güey, que sale de un edificio. Ok. ¿No te acuerdas? No, güey, no, no. O sea, sí vi Medabots. Me acuerdo más o menos de qué iba, pero la verdad no llegué a tanto. Sí, porque ya ves que existían unos güeyes... No me acuerdo. Que eran como el equipo Rocket, güey. Ajá. Pero estaban todos cubiertos de cuero negro, güey. Y tenían una antenita. A la verga, güey. Y era el... ¿Cómo se llama? El escuadrón Ruberobo, creo que se llamaban. Algo así. Ay, la... Ok. Güey, yo... O sea, cambiele poquito, hijos de la chingada, güey. Estaban bien botanas, güey. Estaban bien botanas, güey. Ya hay cuenta que el malvado, el malo, era un científico. Ajá. Y este científico estaba construyendo un Medabot gigante, güey. Que era un bebé gigante. Ok. Un Medabot gigante, güey. Y lo libera, güey. Y empieza a destruir la ciudad. Y resulta que otro científico, que era amigo de los buenos, del leak, y le chingada, le dice... Casualmente. Hemos estado construyendo... Porque ya estaban investigando que este güey estaba construyendo un pichillo robot. Y dijimos, no, pues si lo libera, nosotros tenemos el de nosotros, güey. Que es un Metabi gigante. Sí, sí, sí. Le ponemos... O sea, el único que puede hacerlo funcionar es una medalla de escarabajo. Metabi tiene una medalla de escarabajo. Entonces tiene que pilotarlo él. Entonces ya se mete en meta. Es un Robotception. Sí, güey. Un robot piloteando a otro robot. Y en vez de que sean pichos peleitas de robotsito, ya son pichos peleas de Megasorts acá, güey. Sí, de Kaiju y le chingada, güey. Y está bien perro porque usa la medafuerza y pichos cañonzotes a la bestia, güey. Ajá. Me gustaba. Todo estaba muy bueno, güey. Toda esta temporada porque estaba muy graciosa también, güey. Por el equipo Ruberobo, güey. Ruberobo. El equipo Ruberobo. O sea, vamos a hacer... Mira, vamos a hacer un anime tipo Pokémon. Ajá. Pero de robots. Ah. Oye, pero necesitamos un antagonista. Un equipo. El equipo Rocket, pero más ridículo. Pero más ridículo. ¿Cómo nos vamos a llevar? El Ruberobo. El equipo Ruberobo. Ni la misma. Entonces, nomás le borraron como ciertas... Es como si copiaras un trabajo y nomás le pones... Le borras comas y le pones puntos. Ya. Le cambias la semántica. Sí, güey. Le cambias de lugar las palabras para que no se escuche igual. Es una mamada, güey. Güey. Algo que me da un chico de risa, güey, de Beda Motsu, güey. Era el referee, güey. Que decía... No, te reto una batalla en Beda Motsu. Y salía de un bote de basura el referee, güey. ¡Ah, me da batallada! Sí. Ok. Estaba bien votada porque... De donde menos te lo esperabas salía el pinche referee, güey. Caía en paracaídos del referee. Él era profesional. Él iba a hacer su chamba bien. Sí, güey. Estaba listo. Iba a alguien le cantaba un tiro a otro, güey. De la nada salía el pinche referee, güey. Caía en chino madre. Vámonos. Batalla en perros. Estaba. Batalla en robots. Toda esa primera temporada, güey, estuvo de lujo, güey. Era la perfección, güey. Era un caga de risa, güey. Estaba muy bien animada, güey. Tenía una historia muy chida, güey. Porque había como un trasfondo oscuro detrás de las... Sí, güey. De los Beda Motsu, güey. Comentaste unas guerras y la chingada. Y ya cuando termina esa... Ya era perfecto, güey. Ya ahí terminó, güey. Ganó Iki. Ya es el campeón. Simón, güey. Ya todo bien. Ya se solucionó este pedo, güey. Este vato ya no quiere destruir el mundo porque ya le ganaron. Ya lo derrotaron. Los extraterrestres ya se fueron y nos explicaron que las medallas eran de otro pinche planeta. O sea, llegaron. Ey, esto... Esto es de otro planeta. Cámara va... Sí, ya. Le dieron un cierre a todo, pues. Le dieron... No sé. Ya no te dejaron con dudas de nada, pues. Y ya... Y dije, no, pues está chingón. Y salió la siguiente temporada que ya no la vi. De morrito. Fíjate que de morrito es más fácil atrapar la atención de un niño. Sí, sí, sí. Cuando con caricaturas. Más pendejo uno. Sí, güey. Y aún siendo un niño no me gustó para nada. Medio asco. Dicen, güey. ¿Qué hicieron, güey? O sea, sí, pues. ¿Qué le hicieron a mis medavotos, güey? Tienes tus estándares. Si ya vienes de algo chilo y te lo cambian por cualquier babosada. Sale un pinche enanito frentón acá, güey. Que es un pinche metabit. Un clon de metabit. Ah, chale, güey. Pinche enanito, güey. No mames. Ya, qué pinche asco, güey. Medavotos, güey. Debió terminar, güey. Cuando terminó el campeonato, güey. Cuando metabit gigante pelea contra el pinche bebé gigante y ya. O sea, tiene un arco de campeonato. Tiene un arco de entrenamiento. Y ya eso debe terminar. Le da desarrollo a todos los personajes, güey. Hasta los secundarios, güey. Se vuelven más fuertes. Aprenden a ser buenos, güey. O sea, hasta los bullies del salón se vuelven buenos. Le dan un desarrollo a todos los personajes, güey. Llegan a la final. Ganan a la final. El malo entiende, ¿sabes? El contra el último que está peleando en la última batalla. El antagonista. Entiende que los medavots son tus amigos. Y que el otro vato lo vencen. El malvado de este de los rubé robos. Es derrotado por el metabit gigante. O sea, ¿de verdad cerraron todo? Sí, güey. Ganaron los buenos. Ganaron los buenos, güey. Y quedó campeón. Todos sus amigos. Todos fueron felices para siempre, güey. Se cerró todo, güey. Pero la pinche ambición, güey. La codicia, el dinero, papito. Le continuaron y la cagaron durísimo, güey. Y me dolió un chingo. Porque a mis medavots me encantaba. Me gusta mucho todavía. Pero ya no existió esa última. No la veo. Exactamente. Tú mismo cortas ahí dónde queda la historia. Tú mismo ya simplemente ignoras lo que hay. Sabes que existe, pero pues ignora. Bueno, entonces... Este fue mi primero. Pasamos. Pasamos a mi siguiente, güey. Uno súper sencillo, la neta. Y para seguir la tendencia que cuando hablamos de animes... Hablo de Naruto, güey. Ah. Naruto. Vámonos... Voy a resumirlo de esta manera. Boruto no tiene razón de haber existido, güey. Yo también me lo he apuntado. No hay una sola razón. No hay una sola razón para la cual exista todo Boruto. Güey, pues es que es lo mismo que Medavos, güey. O sea, ya... Naruto ya tuvo un cierre, güey. Ya cerró todo. Y fue perfecto, güey. Dejó conformes a todos, güey. No lo llamaría perfecto. Obviamente sí tiene sus deslaces, pero... No te dejó un mal sabor de boca, güey. Estuvo chido, güey. La pelea, güey. Sabes que contra Naruto pierden los brazos. Sí, sí, sí. O sea, güey. Qué pinche cosa. Pero sus sangritas se juntan. Que son amiguis. Qué pinche. Está bien cursi eso, ¿eh? Ahí sí estuvo que... Ah, nos destruimos los brazos. Pero nuestra sangrita está así como que agarrándose entre... Chocalas. Chocalas con el brazo imaginario. Chocalas con el muñoncín. O sea, la verdad, Boruto, güey... No tiene razón de ser. No tiene razón de ser. Bien pudiera haber sido como de esos especiales o una ova o dos. Pudo haber sido un ova, güey. No más así de que... Ey, pues siguió. Naruto se hizo... Se hizo Hokage y bla, bla, bla. Todo lo que todos esperábamos. Y pues tiene una familia y están siguiendo sus pedazos y la que quieras, güey. Ándale. Y ya con eso, cabrón. Como si fuera una carta de actualización de... Exactamente. Estoy bien. Estamos bien. Está chido. O sea, incluso le pones otros tres episodios extras a Shippuden. Para explicar ese pedo. Y ya te lo acabas, güey. No hay razón alguna para la cual siga, güey. Porque en Boruto vi los primeros episodios. Lo intenté, güey. Te lo juro que sí lo intenté. Vi los primeros episodios. Y de verdad fue como que... Nerfean a Naruto. De repente sale un güey que tiene unos Sharingan por ahí. De unos clones y unos morrillos. Este morrito pues ahora puede como que sacar jutsus de acá. Como de un... Empiezan a crear máquinas ya, güey. Futuristas así, güey. Y medio la idea está más o menos bien, güey. Pero mejor aplícalo a otro anime, cabrón. Crea algo nuevo. Crea algo nuevo, güey. De hecho, güey. Creo que el mangaka, güey. Creó Boruto. No, no. Creó Boruto porque su otro manga no funcionó, güey. Ah, ¿tenía otro manga? Tenía un manga de samuráis espaciales. Ah, mira. Y creo que la segunda season ya va a ser la última. O fue la última. ¿De sus vergas? Del mangaka de Naruto, güey. Ajá. Creo que tenía... O sea, aparte de Naruto tenía otra obra. Ok, ok. Que era como... Pero era como muy confuso todo el desmadre. Sí, es que... No terminó atrapando a nadie y a la segunda season creo que ya va a terminar. Digo, de repente Naruto también se vuelve confuso en ciertas partes. Pues ya cuando sacas a Obito y cuando sacas a Madara que sí está vivo. Cuando sabes, es como que güey, espérate. Siento que lo... O sea, medio forzó, pero lo cerró bien. Pero es que este, desde que empieza lo de los samuráis, desde que no empieza... Ah, ok. Ya es confuso. Ya empieza todo muy difícil, muy complicado. En Naruto, ¿no? En Naruto te enseñan de que le hacía... De que lo... Lo apartaban a Naruto. Y Kakashi, que crea el equipo 7 con el Sasuke, ¿no? Sí, con puro huérfano. Puro huérfano y Sakura. Con tres pichis ni problemas. Valiendo bien a la Sakura, como siempre. Una morra súper temperamental. Un pinche emo y un morrito que tiene la personalidad en Chihuahua. Sí, un pichis hiperactivo a la verdad. El pichis hiperactivo, sí, macho. Pero... Y está bien, güey. O sea, sí son entrañables todos los personajes, güey. Pero de verdad, Boruto, ni uno es entrañable. Boruto es insoportable como la chingada, güey. Porque es como un Naruto, pero lo subieron al Edgy. Al de que... ¡Ah! Estoy en contra tuya, papá. ¿Sabes qué, güey? Fue fanservice ya todo, güey. Sí. Fue puro fanservice, güey. O sea, Rock Lee haciendo el... ¿Cómo se llamaba? El... Konohasenpu. Ajá. El... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Steel Lee se llama? El hijo. Metal Lee se llama. No sé cómo se llama. El hijo de Rock Lee se llama Metal Lee, se llama, güey. Es que tiene una griñita así también. Y es un morrito, güey. Y es todo fanservice, güey. Porque todos sus hijos ya son súper poderosos acá, güey. Sí. O sea, el morrito, güey. El morrito está más pequeño todavía de lo que estaba Rock Lee cuando aprendió a hacer el Konohasenpu, güey. Que le chingada. Y le sale y vence a Rock Lee con el Konohasenpu, güey. O sea, abre... ¿Qué? Abre la segunda puerta, güey, el morrito. Ajá. Y luego... Y vence a su papá con la... Sí, vence a su papá. Qué vergas, güey. ¿Cómo vas a vencer a Rock Lee, güey? Qué vergas, güey. ¿Cómo, güey? Y ahora, he escuchado... Bueno, he escuchado que hay ciertas peleas que están chiles dentro de Boruto, güey. La animación está buena. Pero este es el pedo, güey. Estaba viendo que como 70% de Boruto, el anime, no es canon. Puta. Es puro pinche relleno, güey. Bestia. Y estaba viendo un TikTok que así estaba con las listas, ¿no? Y así de que... Ah, de repente pasaban de que cinco meses de puro relleno. Seis meses de puro relleno. Hasta este punto van como en dos años de puro relleno, güey. Ahorita a lo que están transmitiendo. O sea, es relleno que se quedó atorado ya desde un chingo de tiempo. ¿Sabes qué hubiera estado mejor, güey? Porque en meses de haber hecho Boruto, güey. Hubiera estado mejor que hubiera sido un spin-off de historias antiguas de los antiguos ninjas. Sí, güey. Tírate unas ovas por ahí. Yo qué sé. El fundador de Konoha, güey. Unos one-shots acá de volada, güey. Sí, loco. Obviamente puedes seguir capitalizando, güey. Pero con el universo que ya tienes, pues. No necesitas expanderlo porque la verdad no hay para dónde hacerse, güey. Ya todos están bien... Lo estás saturando nomás. Ya todos están bien overpowered ahorita. Ahorita están bien OP todos pasados de verga, güey. Eh... Y ya los hiciste luchar contra una pinche diosa que fue la que creó todo el ninjutsu. Pero resulta que tiene un chingo de familia. Pero todos están en la luna. Es como que te estás mamando, mijo. Ya, no estás... Ya sácate tu propio pito de la boca, por favor. Porque te estás mamando durísimo. Te vas a dividir entre ceros si te sigues mamando tanto, güey. Sí. Ya basta, Shonen Jump. Ya basta, hijo de la verga. Ya estuvo con Haruko Moruto, por favor. Güey, los últimos clips que he visto es que sale Sasuke peleando contra unos dinosaurios, güey. No. Y haciéndose aliado... No. De un Velociraptor que se parece mucho al Velociraptor Blue de Jurassic Park de las últimas, güey. ¡Chingate esa! ¡Chingate! Y el último jefe, por así decirlo, es un brontosaurio, güey. Y hace el colmo, güey. Y deja tú. Creo que eso sí es canon, güey. Creo que eso sí es canon, güey. De un one shot de Sasuke que está buscando una cura para Naruto porque se está muriendo una mamada. Sí, güey. Así que miren. Vean Naruto Shippuden. Naruto terminó en Naruto Shippuden, güey. Ahí termina. Boruto Kaka no existe, güey. Jamás existió. No tienen nada que ver. Naruto y Naruto Shippuden son muy buenos. Igual, búsquense la lista de fillers, de rellenos. Y pónganse a ver las que sí son canon. Así como en One Piece, güey. Hay uno que se llama... Hay un güey que está juntando todos los episodios en solamente lo que es canon. Que se llama One Pace. One Pace. One Piece de paz. Creo que sí. Ajá. Sí, Wanda de One Piece. Y lo está creando acá, güey. Y le está quitando un chingo de relleno, güey. Sí, sí, sí. Porque todos los episodios tienen relleno, pues. Es entendible, pues. Hay puntos donde el anime alcanza el manga, que es lo que le pasó al primer Full Metal Alchemist. Al Shaman King también. Y al Shaman King también. Y es como que ahí es donde se empieza el pedo de que salen cosas que no son canon. Súper improvisadas. Nomás para poderlo seguir produciendo, pues. Para darle chance al mangaka de que sí. Exactamente. Pero, pero pues ahí te llevas entre las patas a mucho fandom que de repente tiene que ver mamadas como pinche Boruto ahí. Nomás de que, hey, checa unas cositas. Y ya. Estás castigado. Te odio, papá. Y eres el mejor ninja de la historia, pero te odio. Es como que, güey. Ah, la verga, pues. Ya sabemos que ningún protagonista de Shonen es buen padre. Sí, ah. Ya sabemos, güey. Están clichées. Es lo más cliché posible. Pero bueno. Seguimos con el siguiente. Bueno, pues ya me ganaste Boruto, güey. Pero yo traigo uno aquí. A ver. No sé si lo recuerdas, güey. A ver. Un anime que debió haberse quedado ahí, güey. Que no debieron haber sacado ningún, ningún reboon a nada, güey. Yu-Gi-Oh. Uh. Yu-Gi-Oh, güey. Sí, bueno. La batalla, la batalla final que pelea contra el pinche verga este pelo blanco, güey. El del ojo, así. Sí, güey. O sea, ya la batalla final, güey. Sí, sí, sí. Ya Yu-Gi vence a ese güey. Y, güey, todo es perfecto Yu-Gi-Oh, güey. Yu-Gi-Oh por eso tuvo tanto éxito. Por gracias al pinche anime ese mierdero. Mierdero, güey. Tú, 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 tú. Vuelvo, güey. Sí, güey. Todo eso, güey. Todo estuvo muy chido, güey. El mago oscuro, sabe súper famoso, güey. El exodia. La maga oscura. Los dragones ojos azules. La maga oscura. Tremenda waifu. Ajá. Tremenda waifu. Tremenda waifu, sí, sí, sí. Sí, sí. Best waifu, güey. Todo está perfecto, güey. Está muy bien, güey. Yo lo vi todo. Me gustó mucho, güey. Aprendí a dibujar a Yu-Gi-Oh incluso, güey. ¡Wow! Todo me gustaba muchísimo, güey. Todo me gustaba muchísimo, güey. Los monos no me gustaban tanto. O sea, el pelo de Yu-Gi y ese tipo de cosas. El tipo de arte con el que los crearon. Sí, pero, pero, lo que es los monstruos y las animaciones de los monstruos y así. Estaba bien chingón, güey. Estaba todo muy bien hecho, güey. Una historia increíble, güey. Perfecta, yo diría, güey. Está muy buena, güey. Ok. Así de mucho me gustaba Yu-Gi-Oh. Ya, ya me di cuenta. Terminó Yu-Gi-Oh, güey. No, ya vencen a este verga. Pegasus. Este güey tenía un monstruo, una carta, güey. Que tenía cero, güey. Cero de ataques, cero de todo. Sí, creo que los legendarios. El dragón rojo, no sé qué chingados. Era, no me acuerdo qué. Era como una pinche bola. Era un ojo, no me acuerdo. Algo así, güey. Ah, ok. No me acuerdo. Era un pinche monstruo bien raro, güey. Como una araña, güey. No sé. Ajá, ajá. Que esa vara, cualquier ataque que le hicieras. Como que, como que era, era negativo de todo. O sea, como que repelía todo. Y no podías, no podías bajarle vida. Está como, ya, la pinche cara. Ajá, ajá, sí. Sí, algo así, güey. Ya no me acuerdo ni cómo lo venció a la verga. Pero, porque me quedé envergado con el pinche monstruo ese, güey. Sí, 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 sí. Ahí debió haber terminado. Sacaron otro, otro Yu-Gi-Oh! Que se llama Yu-Gi-Oh! Así como Bathe Blade, güey. Ya ves que te hicieron Bathe Blade Metal Fusion y Bathe Blade. Sí. Porque es franquicia, pues. Sí, sí, sí. Pero Yu-Gi-Oh! Creo que debió haber terminado ahí nomás. Y aunque sea franquicia, creo que ya no debieron haberlo continuado. No como Pokémon, que aún sigue muchos niños son fans de Pokémon. Güey, no mames que Ash... Pues este año, el año pasado, recién ganó por fin un campeonato, güey. O sea, ganó una liga. Por fin, después de veintitantos años. Por fin. Veinticinco por ahí, güey. Pero es una mamada. Es que, ¿cómo en veinticinco años no ha crecido nada Ash Ketchum? Y siguen saliendo más Pokémones y más Pokémones. Y este güey sigue de once años, doce años. No sé cuántos años tiene el verga. Va a tener la enfermedad del Benjamin Button. Ándale. No, y creo que, creo, y este dato ahí me lo van a corregir quizás, que hay como dos, tres temporadas que sí siguen de que, ah, pues ya tiene doce, trece años. Y luego como que hacen un reboot. Y ya otra vez tiene diez años el güey. Otra vez. En otra liga. Ok. Pero bueno, eso lo de menos. Sí, güey, Yu-Gi-Oh! debió haber terminado ahí. O sea, tal más la otra, la siguiente versión de Yu-Gi-Oh! que salió. Es algo como GX. Simón. Sí, Yu-Gi-Oh! GX. Sí, 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 sí. Sacaron la otra versión y no la toco ni con un láser esa mierda. El asunto supongo que aquí va, porque siguen sacando más tarjetas. Más tarjetas y más tarjetas y más tarjetas. O sea, siguen sacando nuevas ediciones y la chingada. Y pues es como, siguen sacando más juegos de Pokémon, por lo tanto siguen sacando más anime de Pokémon. Sí, pero güey, o sea, Yu-Gi-Oh! GX, ya que sacaron este segundo anime, el protagonista no es Yu-Gi. No. Entonces, ¿por qué verga se llama Yu-Gi-Oh? Si se supone que Yu-Gi-Oh! se llama porque el protagonista es Yu-Gi-Oh! Bueno, es Yu-Gi. No, Yu-Gi-Oh! era la personalidad, el alter. El otro, cuando se ponía serio, mamón y que te tiraba unas pinches explicaciones. Era otra, sí tenía como bipolaridad este güey que no... El triángulo este de la pirámide tenía como la conciencia de un faraón. De un faraón, allá. Que era Yu-Gi-Oh! Sí, es que no me acordaba. Sí, güey. Entonces se despertaba, ¿no? Se activaba el pinche de la pirámide esa, güey. Se le prendían los ojos y se poseía. Y ya se ponía acá, bien vergas. Pues ahí se convertía en el pinche más pro del... Y te voy a lanzar con mi carta trampa y pongo esa carta de defensa. Sí, sí, es una cuarta. Y ahora... ¿Cómo? Ay, ¿cómo? ¿Qué? Iba a ser una canción de... La canción de... ¿Cómo se llama la pinche canción? Esta que es como la pesa que vas a aplaudar, pero era otra. Ah, la verga. Y mueve, mueve. Mueve tu cuerpo para atraparte. Eh, la culebrítica. La culebrítica. La culebrítica. Se convertía en Yu-Gi-Oh! Y empezó a... Mueve. So, so, so. Mueve tu cuerpo. So, so. So, so, so. Para que se den cuenta que tañero estás tú. Bueno, Yu-Gi-Oh! 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 Así como... Como de hongo raro, ¿no? Sí. O sea, sí he visto los flyers ahí cuando en la página de anime. Sí. Pero no... Pues no sé nada más, güey. Ya no le seguí la pista. Ya, caca. Deja ahí. Ah, bueno. Ok. Se acaba en Pegasus. Sí, se acaba cuando vencen a la pinche magnate este que tiene el pinche ojo ese. Sí, se llama Pegasus, ¿qué no? Podría jurar que se llama Pegasus. Ahí nos van a... No me acuerdo. Pero bueno. Seguimos con el siguiente. Seguimos avanzando. Es que digo seguimos con el siguiente. Seguimos avanzando, güey. Este va a ser un poquito... No, no va a ser tan polémico. Pero al menos para mí fue un cierre perfecto, güey. Y de un anime muy, muy conocido. Death Note, güey. Para mí Death Note se debió haber terminado con la muerte de L. O de L. Ah. Demar. Ese juego del gato y del ratón que estuvieron jugando Yagami Light o Kira con L. Desde el primer episodio. Bueno, del segundo o tercer episodio que ya introducen a L como un factor. Como alguien que sí lo está buscando activamente con todo su cerebro y todos sus recursos, güey. Está súper cabrón y lo llevan a un límite que dices, güey. ¿En qué va a terminar todo esto? ¿Quién va a ganar? Porque es una dualidad muy chingona. Pues incluso en el diseño, güey. Pues L es color así negro, azul, blanco. Y este verga y el Yagami Light siempre lo ponen como un color rojo. Pues entonces siempre, siempre te están mostrando esta dualidad. El bien contra el mal. El bien contra el mal. Del absolutismo contra alguien que entiende que no todo es negro y blanco. Y la chingada. O sea, siempre lo están llevando. Y aparte los hacen trabajar juntos y ver como uno traiciona al otro y la chingada. O sea, siempre es una historia muy paralela de los dos. Que siempre están cerquitas de los dos. Que siempre L está casi, casi descubriéndolo, güey. Y cierra esa temporada. La primera temporada cierra con que L ya lo descubre. Porque el otro se deja ver de cierta manera para que lo descubra. Pero de esa manera poder ganarle y eliminarlo, güey. Y ese cierre, güey. Ese momento en que L ya como que... Era un juego de ajedrez. Sí, es un juego de ajedrez. Y ya que se da cuenta y todo. Y como que va cayendo así muerto. Pero tú dices... Se enteró, güey. Le costó la vida. Le adelantó el... ¿Cómo se llama el cabo del ajedrez? ¿El qué? El cabo. Las primeras líneas del ajedrez. ¿Cómo se llama? El peón. Le adelantó el peón, güey. Para comerle a la reina con el alfilo. Exactamente. Pues, o sea, lo que él dijo. No sé mucho que... Lo que supo de ajedrez. Sí, sí, sí. Y entonces tú dices... Guau. O sea, le costó la vida. Pero supo quién era. Y... Pero al final de cuentas ganó el más cabrón que resultó ser Yagami Light. Kira. Y... Ya después... Cuando me acuerdo que estaba viendo ese episodio, dije yo... Guau. Aquí se acaba. Aquí... Aquí pues ni modos. Ganó Kira. Ya. Se entendió. Y de repente vi que había otro episodio. Y yo... Ah, vergas. Y hay otro niño de pelo blanco que también con gel. Sí, hay un niño de pelo blanco y un vergas güero. Que uno come chocolate y el otro come no sé qué chingados. Como dos L... Pero más... Separados. Más leves, separados. O sea, como diluidos. Y es como... O sea, es como un L que hizo... Que hizo... ¿Cómo se llama la célula cuando se fue? Eh... Mitocond... No sé, pero se separó a la verga güey. Se separó como célula güey. Hizo mitosis, ¿no? Creo que sí. Osmosis. 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 No. No soy biólogo güey. Pero no mames. Se lo vimos en Ciencia Natural de la Secundaria. Cuando fue... Para mí la secundaria fue hace casi 20 años cabrón. No mames. A ver. No, sí fue hace más de 20 años. A la verga, estoy bien viejo güey. Ah, en Gatorroña. Sí, Joder. Gatorroña. Pues fue hace 20 años mi secundaria güey. Ok, bueno. Pues algo te asumió. Se separó. Pero se quedaron dos versiones más así más diluidas. No tan chilas güey. Porque... Pues él siempre estaba comiendo postres y la chingada. Y uno de los vatos estos está comiendo chocolates o algo así. Y el otro siempre está haciendo como un pinche... Jueguitos así. Jueguitos. Arrumando cosas. Y ya es como que ya pierde el chiste. Al menos para mí ya perdió todo el chiste güey. Me aventé como otros tres episodios. Y de repente salieron más chinigamis de quién sabe dónde chingados. Y es como que güey. No era necesario. Para nada era necesario güey. Ya ganó Kira güey. Ya nomás era como para poder hacer que pierda Kira. Y como que darle un cierre. Y que los malos no ganan. Y la chingas güey. No es necesario güey. Porque este anime nunca se trató de que los buenos van a ganar güey. No. Se trató de que... El protagonista es el malo güey. Deja que gane el malo güey. El protagonista es de la verga. O sea el protagonista empieza creyendo que está haciendo el bien. Pero luego se emborracha de poder. Y ya pues se pone a hacer el mal. Porque es lo que él quiere hacer a la chingada. Pero nunca se trató de que los buenos van a ganar. No era un shonen cualquiera pues. Era un seine. Era un drama güey. La gente se moría. Y había repercusiones. Y eso. Y de repente como que... Es que güey pues ya ganó Kira. Ni pedo la verdad. Y luego... No. Siempre no ha ganado. Aquí hay otros dos contrincantes. Como que... Ay chinga tu madre güey. Sí. No es necesario. Estoy y no estoy bien de acuerdo yo güey. No es que... Es que me descorazonó tanto. Está bien güey que... No me hubiera molestado si hubiera terminado con la muerte de él. Es que no se me hace súper buen cierre. La neta. Sí. Fue un buen cierre de hecho. Sí fue un buen cierre. Pero la continuación tampoco está tan culera. Me... Pero es que... No sé güey. O sea a mí igual me gustó. Ya no hay una dualidad. Ya no hay un choque de dos grandes fuerzas. O sea... Ah sí. Ya no hay eso. Pues ya lo divides más. Ya la verdad no sé qué sucede. Ventero después. Por alguien de que... Ah pues sí vencen a Kira. Y sí se muere por ahí. La chingada. Y ahí está la teoría que se vuelve un Shinigami. Pero pues eso qué güey. O sea... No suena a algo de verdad... Enganchante pues. Pero lo bueno que lo dejaron ahí ya. Sí. Sí sí sí. O sea... Espero y no saquen un pinche algo... Una seguridad. Pues no. Yo no he escuchado rumores de que vayan a sacar nada nuevo. Aparte de que sacaron el live action. O sea fuera de eso no escuché. Si me dijeran... Oye ¿sabes qué? Vamos a hacer un remasterizado acá. Pero con gráficas bien chingonas ahorita. Jalo. Jalo jalo si lo veo. Sí. Pero que sea la misma historia. Que no me la menen. Que no se mame. Que no le mueven al cano. Que se quede igual. Que se quede igual. No me ha remasterizado. Sí sí sí. Así con 10.80. Ok. Ok. Vale. Entonces vamos con... Yo con mi último. Porque traía tres güey. Sí sí sí. Traía cuatro güey. Pero este último no estaba... Estaba todavía si lo ponía o no güey. Dragon Ball güey. Se lo traía yo güey. Pero bueno. Dragon Ball güey. Ajá. Debió haber terminado. A ver. Para ti seguramente debió haber terminado antes. Porque ya me lo habías dicho. Sí sí. Ya lo hemos tratado. Para mí debió terminarse con la saga de... Con la saga de Buu. Ajá. Que estamos hablando dos sagas adelantes de la... Dragon Ball GT me gustó güey. Pero si no lo hubiera Nextion tampoco me molestaría. Porque era buena pero tampoco era para tanto. Dragon Ball Super se ultramamaron ya güey. Güey. Es que yo no sé qué es... La verdad... Mira. O sea. Mi problema es que es el anime. No el manga. El manga está bien güey. El manga sí lo está haciendo bien. En Koyotaro güey. Toyotaro se llama. Toyotaro. Toyotaro es el que está animando el manga. Ya no es... Trabaja para... Para Akira Toriyama. Akira Toriyama. Sí. Porque Akira Toriyama ya está viejo güey. Sí. Güey. Ya no dibuja igual. No pues ya está. Entonces Toyotaro güey. Toyotaro... Él se alió. O sea lo contrató. Trabaja junto a Akira Toriyama. Entre los dos están creando Dragon Ball Super. Ok. Pero Toyotaro es el que se encarga ya de hacer todos los dibujos. Los conceptos y la chingada güey. Y aporta ideas y la chingada. Y ya a Akira Toriyama le dice. Simón eso está chido. Eso no. Eso sí. Eso no. Pero ya con el anime se están mamando durísimo güey. Los niveles de poder ya son una pinche incongruencia. Güey. Los niveles de poder son una incongruencia. En Dragon Ball Z todavía no güey. Es que no has visto Dragon Ball Super güey. No tienes idea. No. Ni me voy a molestar en verlo. No lo hagas. Es que simplemente es un arco de torneo tras otro tras otro. O sea. Es lo que... Escuché que metieron al Goku negro. Y como que el arco de averiguar qué o quién era el Goku negro. Era como que medio interesante güey. Pero hasta donde tengo entendido terminó en otra batalla de superpoderes. La chingada. Y pelo de nuevo color güey. Y es el pedo de la fórmula de Dragon Ball güey. Desde el super saiyajin güey. Desde que vence a Freezer güey. Desde ahí esa fórmula ya la sobreexplotaron güey. Y se están mamando. Cada vez más. Estuvo chido güey. Porque mira. A ver. Ya estaban como saturando al final de Majin Buu. Porque ya había fusiones. Ya había fase 3. Ya había... Sí pues güey. Desde la fase 2 güey. La fase 2. Ah super saiyajin 2. Que solamente estoy mucho más inflado. Ay chinga tu madre. Ahora saco rayitos así. Es una mamada güey. A mí me gusta güey. Tú sabes que es una mamada. A mí hasta Majin Buu está bien güey. Hasta Majin Buu. Para mí. Batía Freezer. Ya ahí debió ser el final. Ahí debió ser el final. Ajá. La saga Majin Buu debió ser el final güey. Pero ya ambos concordamos. Es que el Dragon Ball Super no debió existir. No güey. No no no. El anime no debió existir. Están simplemente exprimiendo la franquicia güey. O sea es como que... Es que el manga está bien güey. La franquicia le estás... Ya está como pinche limón de taquería esa madre güey. Todo seca la pinche franquicia. Ya no hay para dónde hacerse. No seas mamón güey. El pedo es el anime. Te digo. El pedo es el anime. Porque el manga está bien. Los niveles de poder sí los cuida Toyotaro güey. Ajá. Porque me da cuenta que en Dragon Ball Super. Una vez te he platicado güey. En Dragon Ball Super. Goku. O sea Jiden es súper OP güey. No mames. Está mamadísimo güey. Ajá. Podría casi casi pelear con dioses el cabrón. Jiden es el morado pelón ¿no? No. Ese es el Hit. El que parece extraterrestre. Que es blanco así. Que tiene un pinche traje rojo. Sí. Que tiene ojos extraterrestres. Por eso. No. Ese es Jiden. Y el otro. El que tiene como una gabardina negra. Y que es de color morado. Que tiene cabeza de pena así. Ese es el Hit. Ay güey. Ok. Bueno. Esos personajes están chidos. Están rescatables. Están rescatables el Jiden y Hit. Están rescatables. Son muy buenos personajes. Pero se fue a la chingada ya con los niveles de poder güey. En la pelea de... Kefla güey. De las morras Super Saiyan que se fusionan. Se convierten en Super Saiyan. Pelean contra Goku Ultra Instinto güey. Ah. Contra Goku Ultra Instinto. Y le dan pelea al Ultra Instinto. No seas pendejo. No seas mamón güey. Se fueron a la verga güey. En el manga. Tiene más sentido. Porque Gohan pelea contra las morras fusionadas güey. Ok. O sea las morras... Gohan nunca llega al Ultra Instinto. O sea Goku no pelea con el Ultra Instinto contra ellas. O sea para empezar. Porque si Goku activa el Ultra Instinto. Se las caga patadas en corto güey. ¿El Ultra Instinto es antes o después del modo dios? El Ultra Instinto es cuando alcanzas ya como la conciencia del cuerpo. ¿Qué color de pelo es? Es como plateado así como... Se le pone otra vez normal. Ajá. Pero como que le brilla así como color blanco. ¿Y el que sale como pelo azul? Es el Super Saiyan Blue. El dios blue. Es tú. Mira espérate. Cuando ya empiezas a nombrar tus poderes como pinches versiones de iPhone güey. Ya estás valiendo verga güey. O sea la neta. Pues es que Toyotaro... Bueno te digo güey. Toyotaro sí cuidó los niveles de poder güey. El anime no güey. El anime se fue a la ver... Toyotaro güey. En el anime. Jiren está súper overpower. No lo frena a nadie güey. Goku en el Super Saiyan Blue se lo papea en corto Jiren güey. Lo agarre. Le pone una putiza a Goku güey. En Super Saiyan Blue. Ajá. Apenas con el Ultra Instinto logró Goku darle pelea a Jiren güey. En el manga Jiren se pega un tiro contra el Maestro Roshi. Y el Maestro Roshi le aguanta un round. Ajá. O sea en el manga está bien hecho güey. En el manga los niveles de poder están bien. ¿Cómo es que el Maestro Roshi puede con alguien que... Porque el Maestro Roshi con tanta experiencia conoce los principios del Ultra Instinto. O sea el Maestro Roshi es la conciencia del cuerpo pues. Es eso. Si has visto lo decir. Como Shingeki no Kyoji güey. Que puedes transferir tu conciencia a la médula. Que es lo que hizo Rainer para que no lo matara. Pues haz de cuenta güey. Las artes marciales ya no piensas para moverte. Tu cuerpo se mueve por pura inercia. Por ya instinto pues. Por eso es el Ultra Instinto. Ajá. De ahí viene güey. O sea tuvieron que tener poderes que pueden destruir planetas con una sola mano. Pero no pueden entender su pinche cuerpo de manera como lo entiende un pinche güey que hace Kung Fu de hace años. Está muy cabrón. Vete a la verga. Lleva a ver. Pinche argumento de la chingada. El maestro Roshi lleva 100 años entrenando en su defensa güey. El maestro Roshi. Por lo que te digo pues. El manga sí pudo haber continuado. El manga está bien güey. El anime güey. Toei se mamó a la verga. Macizo güey. Ay güey. Ya Toei se fue a la verga. No me convenzo güey. La verdad. A mí. A mí si me pones las peleas de Goku. Es que. Vamos bien ¿no? Así que. De morrillo no. Pues los torneos y la chingada hasta ahí va bien. De repente Picoro. Picoro Daimaku. Que ay es alguien invencible. Que Goku muy apenas lo vence. Chingón. Después crece Goku. Y ahora es Picoro. El hijo de Picoro Daimaku. Y la chingada. Y lo vence. No lo mata. Pero lo vence. Y gana. Y entonces todo bien. Chingón. Y entonces va. Va en una escala más o menos coherente güey. Y todo se empieza a ir a la chingada con Freezer. Porque Freezer. Pues este güey ya puede destruir planetas con un pinch y dedo. Ya es una amenaza. Galáctica. O sea ya es como que a la verga güey. Ya es. Y este güey. Nomás por existir. Puede destruirte cinco planetas seguiditos a la chingada. Y entonces. Ahí es cuando damos la. Cuando incluso ahí las muertes todavía importan güey. Ahí todavía las muertes. Sí porque hasta ese momento. El único que ya revivió por las esferas del dragón. Había sido Goku. Exacto. Y Kamisama. Pero. Pero hasta ahí todo va bien pues. Se convierte. Y llega el momento. Cúspide. Le gana a Freezer. Sabiéndose Goku. De que soy superior a ti. No te quiero matar. Y ahí quédate. Y el pinche Freezer. Ah. La mosca. La mosca no. Y el pinche Freezer. Así como que. Ah. Pues se alza y le chingada. Lo destruye. Lo gana. Se muere Goku. Se salvan todos los demás. Fin. Qué bonito. Qué buen fin. Aplauso para todos. Akira Toriyama te mamaste. Pero es que. Goku dio la vida. Y se transformó. Es que el pedo. Es que fue tal éxito de la. De. Sí wey. Pero pues te estás. Te vuelves codicioso cabrón. Cell. La. Toda la saga de Cell wey. Está. De hueva casi todo. La verdad. Toda la saga de Cell. Pon tú que el arco donde. Donde Gohan por fin la recupera. Y lo logra. Esa parte está bien wey. Pero toda el. Toda la introducción de Mister Satan. Toda la introducción de. De. De maquijero. Y los robots. Y los androides. Pon tú que es rescatarle lo de Trunks del futuro. Y la chingada. Trunks del futuro me gusta un chingo wey. Trunks del futuro es chilo pues. Pero. Pero fuera de eso wey. Bien pudo haber sido dos ovas. Sí. Así. Dos ovas. Este wey existe. Es una vergota. Se. Se. Comió a los androides. Hay que matarlo. Ah pues. Sabes que wey. La de. La. La saga de Cell wey. Debieron haberlo hecho como la película de Yanemba. Ándale. La película. Bueno como la película de. ¿Cuál es Yanemba? Yanemba. Tienes que verla wey. Está muy buena wey. Ah ok. De Dragon Ball. Eh. Pelean contra un alma. Que se sale de control en el. En el. Es un trabajador. Ajá. Es un trabajador del cielo. De los que. De los que. Tienes. 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 Yanemba. Y hacen la fusión. Y está bien chingona esa película. Está muy buena. Eso puede haber sido una película de Cell wey. Si pues. O sea. Pudieron haber hecho de Cell. La saga de Cell. La película de Broly está Sheila wey. Pero existe solamente. En su lado wey. O sea. Ya creas un universo lo suficientemente grande. Y un chingo de personajes lo suficientemente poderosos. Para que hagan buenas peleas wey. Sí. Pero te vas y dices. Ah no es que. Y te vas al de que. No es que esto es el más poderoso universo. Lo derrotan. Goku le cambia el color de pelo. Chingón. Y luego. No no no. Ahora. Este es el más poderoso del universo. Bueno. Goku tiene el mismo color de pelo. Pero ahora Gohan tiene el color de pelo diferente. Y resultan en otra. En otra. En otra versión del Super Saiyajin. Pero más inflados. Es como de chinga tu madre. Para empezar eso está mal. El Super Saiyajin 2. Está mal. Y es muy huevón. Sí. Y luego de ahí te brincas al Super Saiyajin 3. Jim Bu. Que ya simplemente se vuelve Goku insoportable. Oh soy muy fuerte. Y no tengo cejas. Y tengo el pelo muy largo. Es como que wey. Para qué pues. Y toda esa pinche transformación. Para qué. Ah necesito su fuerza. Porque lo voy a vencer con una. Genki Dama. Es que mira. A mí me gusta la saga de Majin Bu. Porque es para mí la mejor animada. Es la que mejor animación tiene. Pues sí wey. Pero. Pero. Pero espérate otra cosa wey. Porque gracias a la. A la fase 3 wey. Existe la película de. De. El wey este de la. De la Ucarina wey. Que le regala la espada a Trunks. A la verga no la vi. No viste esa. Wey. Esa pinche peli. Hay algunas películas que valen mucho la pena. De las que valen la pena. Es la de Yanemba. La de. El. Dragon Ball y el. La de Bardock está chila. La del papá de Goku. Bardock se llama ¿no? Ah la de la. Que hay en otro planeta. Que lo cuidan. El Super Saiyan legendario. Ajá. Que a lo último se convierte en Super Saiyan. El vato. Sí. De ahí nació la leyenda del Super Saiyan. Sí. Pues eso está chila. Sí wey. Pues la película esta wey. Del. De. Es un pinche demonio gigante wey. Que lo tienes que sellar. No puedes vencerlo. Tienen que sellarlo. Y estaban sellados en unas cajas de música wey. Y hay unos hermanos que se sacrificaron. O sea que ellos eran. Ellos se convirtieron en el sello. Ajá. De las cajas para. Para atrapar a este pendejo wey. Entonces ya este. Uno de estos weyes se libera ¿no? Y se libera la mitad. Las dos mitadas. Y es un pinche demonio gigante que no pueden vencer. Ajá. Ya este morro se sacrifica para vencer al monstruo. Y la espada que él traía se la regala a Trunks. Ajá. Y por eso Trunks tiene una espada wey. Ok. Te explica de dónde viene la espada que tiene Trunks. Pero está bien. Estamos hablando de una extensión del universo. Sí wey. No estamos hablando de nada. Salió después de la saga de Majin Buu. Salió el. Ok. O sea. Salió esa película. Siendo tu punto en serio. Pero. Todas esas sagas pudieron haber sido. La mitad de episodios. O pudieron haber sido una serie de ovas. El peor era el relleno wey. La bronca era el relleno. ¿Qué? O sea wey. O sea wey. Estaba además la putiza Videl wey. Ah sí wey. Sí se pasaron. No más se mamaron wey. Sí. Le puse una verguiza a Videl wey. Después de esa putiza se convirtió en la madre de casa. Completamente innecesaria la putiza de Videl wey. No mames. No mames. Imagínate wey. En horario familiar wey. A las 6 pm. Tú. Tú en la tele. Tras. 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 Tú sentado frente a la tele wey. A los 8 años. Viendo como le metes. Tomas tu ocho comila cabrón wey. Viendo como le fue una putiza a una morra. Ay no. No. Sí. Sí me acuerdo. Y es como que. Ay. No. O sea. Hay un montón de cosas innecesarias. En la saga de Cell wey. Y la saga de Majin Buu wey. Si le hubiera quitado todo ese relleno wey. Me hubiera gustado más. La saga de Cell está de más igual. La de Majin Buu y la de Freeza está chida. Incluso ver a Goku en el mundo de los vivos. Con una pinche areolita ahí. De que. Ay estoy muerto. Pero vengo aquí a cotornear. No me chinga tu madre. Chinga tu madre. Vete. Vete a ver el torneo. Vete a la verga. Sáquese para allá. Para el paraíso. Sáquese. Deje crecer a los demás. Sí. Pero bueno. Entonces sí. Porque no vamos a salir de aquí nunca. No vamos a salir de aquí. Ni yo te voy a convencer. Ni tú más. Exactamente. Aquí no es. Puedo convencerte. Porque no va a suceder. Ok. Ya. Ahí quedó. Pues entonces esta no. ¿O no traes otra? Me queda otra. Pero pues ya. Básica. Yo creo que. Yo tenía Dragon Ball Z. En mi tercera. Pero pues voy a meter. Los. Los. Menciones honoríficas. Jojo's Bizarre Adventure. Ahorita van en la séptima. Ajá. Esta. Esta. Y mi señora me va a odiar por esto. Esa temporada de. De Jojo's Bizarre Adventure. Esta se llama. Ay no sé. La que acaba de salir en Netflix. La más reciente güey. Ajá. Completamente innecesaria. Bien se pudo haber acabado la anterior. Que es la de. Ilvento de oro. O. Golden Wind. Estaba mucho más chila. Esta ya se está mamando con los poderes. Que es algo que pasa. Progresivamente. En las series de Jojo. En el manga van más adelantados. Pero hicieron como un. Un universo alterno. En la saga que viene después de esta de Jolín. Sí. Y dicen que es chilo. Pero pues igual. Esta de Jolín. Se me hizo como que. A la verga güey. Ya te están mamando con los poderes. Súper específicos los poderes. Ser unos pinches hijos de Dio. De quién sabe dónde vergas. Se siente bien raro. Hay un bebé verde. Que no sé qué pedo. No me acuerdo cómo llega ahí. Total. Está padre. Sí. Pero como que ya se empiezan a mamar mucho. Sí. Y última mención magnífica. Samurai X. Después de la saga de Makoto Shishio. Sacaron todavía unos episodios. Continuó. Me acuerdo bien de Morrillo. Que haberlos visto. Hay un pinche episodio. Que van buscando a alguien. Y lo encuentran como en una cueva. Y hay un ninja. Que hace como ríos de. 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 Murciélago. O sea. Metieron a Tashaskiadores. Sí. Unos clickers metieron ahí. Metieron unos clickers. Pero estaba todo de la vez. Incluso estaba todo mal animado. Wey. Toda la chingada. En el manga sí continúa. Y. Y continúan hasta la vejez de. Uy. Ya falta poquito para que salga el remaster de. Continúa hasta la vejez de Kenshin. Pero. Creo que ya. Ya no supe bien qué pedo que pasa. Pero. El cierre con Makoto Shishio. Es hermoso. La pelea con Makoto Shishio. Es cabronsísima. Ahí se pudo haber terminado. Sin ningún pedo. Y todos felices. Y todos felices. Pero pues mira. El dinero mueve montañas. Sí. Pues es lo que le pasó a Kira Troyama. Fue tan lejos. Fue tan el éxito de. De Freezer. Y la verdad que dije. Sí. Son víctimas de su propio éxito. Hay que exprimirle a este pa. Hay que sacarle material. Pero. Véanlos donde ustedes quieran. Hasta donde ustedes lo consideren. Wey. Opciones hay. Cada quien tiene sus finales. Y estamos en una tendencia. Que yo agradezco un chingo wey. De que los shonen. Se están terminando. O sea. No todo el género shonen. Sino de que. Cada shonen. Ya está cerrando ciclo. Ah ok. De este. El de Demon Slayer. El manga ya se terminó. Bleach ya está cerrando. Bleach. Pero Bleach. Es uno de los larguísimos. Pero es el último arco. Ajá. Que está transmitiendo. El Chainsaw Man. Tengo entendido. Que ya se terminó el manga incluso. Que ya simplemente se están adaptando. Chingeki ya cerró también el manga. Chingeki ya cerró también. O sea. Ya están haciéndolos de manera que no sean para toda la pinche vida. Sí. Como ahorita. Por ejemplo. Dragon Ball. Que todavía va a seguir en la misión. Que todavía sigue. One Piece. Que todavía sigue. Sigue. Black Clover. Boruto. Que todavía sigue. Black Clover. Que también ya se está devolviendo. De los que ya van en los 400. Por ahí wey. Van a ir. El Chainsaw Man. Pero. Pero. Kimetsu no Yaiba. Pues ya se terminó. One Punch Man. Creo que ya se está terminando. O ya se terminó. Boku no Hiro. También se está terminando. O ya se terminó. O sea. Todos ya están cerrando ciclos. Le están dando cierre. En temporadas. Mucho más cortas. Que los antiguos. Ya. Y es que como que. Como que los mangacos. Ya le están empezando a agarrar miedo. A la crítica de internet. Sí wey. De que decepciona gente. Sí sí sí. Pues definitivamente es algo que es fuerte. Pero. Pero sí. Me gusta esa tendencia. De que ya no tengas que tener un compromiso. Para toda la vida. Con un ánimo. Con un manga. Termínalo como obra maestra. Sí wey. No creas expectativas de más. Porque luego la vas a terminar cagando. Exactamente. O sea. Ya están dando cuenta. O te mueres. Como lo hizo Kentaro Miura. Conversar. Yo ya no sé cómo cerrar esto. Ya sí ya. Ya la voy a terminar. Ya la voy a terminar. Y se murió. Ya. Hasta ya. Hasta el cielo. Pero bueno. Vale ahora vamos con tu sección ¿no? Así es. Ahora sí continuamos con la crítica destructivísima. Marítocos apuntados. Marítocos apuntados. La sección que. Todos los directores, actores, productores, dibujantes y mangacas de mierda. Tienen miedo de estar aquí. En la silla de los condenados. De estar pensionados. En la crítica destructivísima del día de hoy. Tenemos a. Jupiter's Legacy. Jupiter's Legacy. El legado de Júpiter. Oh como me gusta llamarlo a mí. Jupiter's. Qué floja era güey. Puta güey. Qué aburrida. Ese hijo de la chingada. Mira. En resumidas cuentas. Sinopsis. Enverguiza. Sinopsis. Sinopsis. Son superhéroes. Un tipo oligual a la justicia. Ya están muy viejos. Sus hijos son los que van a seguir el legado. Hay un Superman que esta vez no es un Superman malo como lo ponen en The Boys o como lo ponen en Invincible o como lo ponen en otras partes. Simplemente es un Superman viejo que ya quiere dejar su legado pero sus hijos valen mucha verga. Sí. ¿Y por qué valen mucha verga? Porque él fue un superhéroe en vez de ser un papá. Sí. Punto. Y su mamá y la esposa también es una superhéroina. Total es como el... Superman con problemas familiares. Es como el pase de la batuta de la nueva generación pero... Hecho mal. Sí. Sí. Muy mal. Actuaciones completamente sosas, güey. El güey que le hace de Paragon, que es el hijo de este Superman. Sí. Es... Puta, güey. Aburridísimo. La cara... Tiene cara de ser una persona aburridísima el cabrón. Tuvo mucho presupuesto, güey, para haber sido una telenovela, pero muy poco presupuesto para haber sido una serie de ciencia ficción, güey. La pelea que tienen contra Blackstar, o no sé, el supervillano. Se veía de esponja todo. Güey, qué pido, cabrón. Pinches animaciones, güey. Y luego pinches brinquitos. O sea, no sé quién coreografió esas peleas, güey. Horrible. Creo que las coreografié yo, güey. Porque pinches peleas todas de que... Ay, güey, te estás mamando, güey. Es una serie de Netflix, güey. Sí, güey. O sea, cuando van súper rápido, según ellos, hacen como un brinco de que... Y luego ya, corte, corte. Corte a que sale, corte a que llega. Así, no vayas un... No, no, no. Es el corte, corte. No le apliquen el efecto de que rompió el Mac 2, ¿no? Nada de eso, nada de eso. Es el corte y corte. Sí, no vas como que... Ah, es que fue tan rápido. No, fue tan rápido que la cámara no lo captó. Y luego como que... No sé si en el momento de la edición lo alentaron o si en otras películas que lo hacen bien lo hacen más rápido en la edición. Pero los movimientos se ven así como... Casi, casi como de robot, güey. Está bien raro, güey. Sí, güey. Y luego los brincos que dan, los golpes que dan. Nadie les enseñó a tirar un chingazo a esta gente, güey. Todo lo actor, puro por eso. O sea, a ninguno le enseñaron cómo medio boxear o tirar patas. O sea, nada, güey. Nada. No hay nada ahí, güey. O sea, ni siquiera pusieron dobles de acción como para que medio se viera fluido el pedo. Gente que sí sabe pelear. No, güey. Los actores... Oye, pues tírate unos chingacitos. Ah, sí, güey. Cabrón. Me recordaron al vato este que hace TikToks, güey. Que dice, mira, güey, si te quieres pelear con alguien, güey. Guaya, le vas a hacer así. Vamos a hacer... Y se empieza a tirar así, güey. Y a tirar un chingo de sabanazos acá, güey. ¿Te lo has visto, al vato, güey? Y la viento a tierra así. Sí. Haz de cuenta, güey. Haz de cuenta. Están más chiles las peleas de... 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 Verguizas cabronas 2. Con Kimbo Slice, güey. Están mucho más cabronas esas peleas que la pelea que alcanzamos a ver. Porque no hay tantas peleas en los primeros tres episodios. Y yo no más. Es que era casi un drama. Te digo, güey. Es que una telenovela, güey. Sí, sí. E incluso ese tipo de telenovelas se pueden llevar bien, güey. Pero... Si no hubieran metido superhéroes, a lo mejor hubiera estado bien, güey. No, güey. O sea, sí... Sí se pudiera haber llevado bien. Pero simplemente, pues... Como que alargaron mucho la historia. Y luego hacen unos brincos hacia atrás. Cuando antes no tenían poderes. Cuando empezó a bajar sus superpoderes. Y es como que, güey. Pues se pierde la historia ahí un poco. Pues, o sea... Das los brincos para atrás, para adelante. Quisieron... Quisieron aplicar la serie. Hacerla como The Voice. O sea, es un poco gore. Ajá, ajá. Quisieron mezclarle como la forma de contar la historia de la primera película de Deadpool. Ok. Y te cuenta... Pues, Deadpool lo hizo de puta madre. Lo hizo de maravilla, güey. Sí, sí, sí. Te da flashbacks de cómo... Cómo fue un futuro superpoder. Y luego de otra vez para frente. Y luego así, güey. Y aquí lo intentaron hacer así. Pero le sale como el culo, güey. Totalmente, güey. Porque... Mal, güey. Porque, o sea, si no te terminan de contar las dos historias y por lo mismo que es, no es entretenida lo suficiente, güey. Tú ya no quieres verlo, güey. Yo me chuté los tres episodios de un jalón, güey. Y la verdad, no tengo absolutamente cero. No tengo ni un gramito de ganas, güey, de seguirlo viendo, güey. Sí. No me interesan cómo obtuvieron los poderes realmente. No me interesa el viaje que tuvieron que hacer, güey. ¿Sabes qué es lo peor, güey? Porque el mensaje, ya ves que el mensaje que le dan como psíquico de su papá. O sea, que sigamos, tienes que ir a esta montaña para salvar a Estados Unidos. Y ahí dije, güey, qué patriota está este pedo, güey. Es una película de los noventas, esto la verga. Sí, sí. Qué puta, güey. Dije, nada. No, 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 no. That's the American way. Que no sé qué decir. Y es... No sé, güey. Está todo rara la redacción. Sí. O sea, le falta todo el encanto que tiene The Boys. Machine. Le falta toda la presión y la realidad que tiene Invincible. Le faltan un chingo de cosas que otras series lo están haciendo súper bien, pues. Sí. O sea, es casi, casi como ver de nuevo Justice League. Y no... Y no el... Y no el corte extendido. La yo excluido. Haz de cuenta que estás haciendo tres episodios de Justice League, güey. Sí, güey. Así completamente ridícula. Peleas irrelevantes, todas chafas, güey. Gente que tiene poderes que parece que no tiene poderes. O sea, no cuaja, güey. No hace nada bien. Los prostéticos de cuando son viejos. Se ve bien culero. La peluca que le ponen a Josh Bechamel y Josh Bechamel. El güey que anda en silla de ruedas que se monta muy canoso, güey. A ver, güey. Horrible, güey. Se ve más joven que yo, ese cabrón, güey. Qué simple que se ve. Y está bien que la gente afrodescendiente, pues, crece. O sea, crece y no se envejece tan feo como uno. Sí. Pero el cabrón, según tiene una hija adulta. O sea, el güey se ve más güeycito que la morra, güey. Incluso. O sea, nomás que le ponen unas canas. Es más, el cabrón, en vez de parecer que tiene canas, parece que tiene vitíligo, güey. Sí, sí. Porque tiene unas manchas de acá blancas y otras por acá. O sea, les pusieron todas mal las canas, güey. Ni siquiera se le pusieron las ruguitas aquí. Nada, nada. Les valió verga nomás. Ah, estás en una silla de ruedas. Y estás viejo. Y estás viejo, tú. Te ponemos medio canas ahí. Sí, güey. Te pintamos las ajas blancas y ahora, güey. Y es como que, güey. No se siente que hubiera habido un esfuerzo de verdad por enriquecer este universo, güey. No sé ni siquiera si viene de un cómic o de un guión original, güey. Yo tampoco lo sé. Porque no te interesa, güey. O sea, no dices, ah, voy a investigar, güey. Porque... A mí en el momento que escuché ese de que tienes que salvar a América. Y dije, güey, qué hueva. Y dije, ¿esta madre qué, güey? Ay, Dios mío, güey. Van a ser pichis de superhéroes patriotistas, güey. Pichis de patriota. Y pues el Superman, el... Bueno, en este se llama Utopian. Utopian. Pues sí tiene toda esa onda. Y tiene dos hijos. Una que es la hija descarriada, ¿no? Es la que soy rockstar, güey. La oveja negra, sí. Me drogo, pisteo. Yo no soy superhéroe. Nomás soy famosa y ensino las chichis. Y el otro morrito todo pendejo. Y dice, ay, yo sí quiero ser como mi papá. Pero pues estoy todo puñetero. Y es como que no conectas otra vez con nadie. No empatizas con ninguno. Los personajes son olvidables. O sea, no te construyen realmente el equipo que... O sea, te los muestran, pero no te dan un sentido de que... Ah, bueno, pues este es importante por esto. Pues haz de cuenta, güey, este... En la primera episodio creo que dice la frase de Spider-Man. La de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ay, sí, mamá. Se basaron de esa frase para hacer toda la serie de cuentas, güey. Es como el código de Utopian, güey. Ajá, ajá, ajá. Que este güey nomás es como si fuera Batman. Es el código de Batman, no matar. Es el código de Batman, no matar. No mates, güey, no mates. Atrápalo, no mates. Sí, sí. Pulverice los huesos. No, no, no mates. Sí, 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 sí. El código de Batman, pero pues... Entre el código de Batman y el código de Spider-Man. Pero con nada de lo que los hace interesantes a ellos. Sin su personalidad. Sí, y sin sus villanos, sin una amenaza realmente que tú digas, a la verga, es que este es el super villano. Güey, pues el Dark Star este era una pinche copia descarada de Darkseid, güey. Sí, sí, sí. Era tal cual una parodia, güey. Es que todo es una parodia, pero no es gracioso ni es serio lo suficiente. O sea, se queda en un medio todo gris que no te da para querer ver más, pues. No engancha en ningún momento, güey. En los momentos de cuando viajan al pasado es como que, ah, bueno, este es el pasado problemático y la chingada. Pero no, pues no, no interesa. Pues bien, eso lo haces un flashback, así. Sí. O en un episodio, el primer episodio lo empiezas con eso. Tras, 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 y luego ya continúas con el presente, güey. Pero no, ah, entonces cuando estábamos en los años 20 y mi papá le chingada, ay, chinga tu madre, güey. Oye, ¿sí está grabando? ¿Eh? ¿sí está grabando mi cámara? Esperemos. A ver. Sí, güey. Ah, ok. 58 minutos. Sí, es que me tuvo un lapsus, güey. Dije, le piqué de grabar. ¿El mío? Sí, el tuyo también, el tuyo también, el tuyo sí. Ok, ahí lo cortas esto. Y, pues, que chingue su madre. Caquita, caquita. Sí, güey, no te pierdas. Jupiter, no te pierdas nada. Ah, precisamente lo cancelaron en la primera temporada. Sí. Creo que eran como 10 episodios. No se pierden absolutamente de nada. Eh, ni más, la... Es simplemente un... La historia va de un superhéroe que es pura bondad, según él, eh, educando a sus hijos. O sea, para pasarles la batuta de que tú ahora vas a ser el protector de Wakanda. Ya de cuenta, güey. Técnicamente. Eh, meten ahí en el tercer episodio un morro que al parecer es nieto o hijo de uno de los que eran los superhéroes que se volvió villano, los traicionó o algo así. Ah. Y ahí como que medio empieza a ponerse interesante, pero pues, todo lo demás que alrededor de eso, pues está bien de hueva, güey. O sea, es como que, ah... No tiene sentido nada las peleas, güey. No, no te engancha nada. No tienen desarrollo ni los personajes ni los villanos. De la nada salen, se pelean porque sí. Ajá. Ay, que están robándose un camión de dinero, de oro. Aparece una vieja que quién sabe quién verga es, güey. Salió, se abrió la alcantarilla y salió una pinche vieja con poder. No la nombran, no le dan nada. Le ponen unos putazos y ya. Ajá. Bye. Adiós. Y de repente que se están peleando con quién. Contra un pinche que se escapó de Dark Star. Sí, se están peleando. Digo, ¿pero cómo? ¿Sabes? No mata ahí. Hay que vencerlo. De repente, ah, es que se están peleando allá. Ah, órale. Y no quisieron... Y no le quisieron invertir mucho, güey, la producción, güey. Ese no toco, porque están peleando en medio del monte. O no les alcanzaba, güey, la producción tampoco, güey. No, no les alcanzaba para pelear en la ciudad. Sí, no, 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 no. Y entonces es completamente irrelevante. Esa es la palabra que yo daría para... Irrelevante. Para dar un adjetivo que es irrelevante. Todo es irrelevante. No pasa nada. Ay, sí, yo me enojo. Ay, yo también. Ay, chingatumbre. Sí. En los promocionales sí me acuerdo que salía... Que habían salido unos comerciales. Que te lo querían... Te lo promocionaban como si te estuvieran vendiendo la versión de The Voice de Netflix. No, ni de pedo. Sí me acuerdo, güey. Ni de pedo, porque The Voice es... Cagadísimo, es bien. Es muy gracioso, güey. Y es muy bueno, güey. Es muy bueno, güey. Y sí se enfoca bien en lo mierda que puede ser un humano con poderes. O sea, los supers vienen siendo humanos con poderes y tienen sus defectos humanos y tienen sus gustos humanos, tentaciones humanas. Es casi, casi como la mitología griega. Pues los dioses de la mitología griega son muy humanos porque todos tienen... Zeus se quiere coger todo. Hera es súper... ¿Cómo se dice? Es alguien súper vengativa. Hércules es un vato mamadísimo que simplemente quiere coger, matar y comer. Sí. O sea, son aspectos humanos llevados a gente que tiene cosas sobrehumanas, poderes sobrehumanos, güey. Eso es The Voice. Eso es muy bien llevado. Y Jupiter es la gas y no lo lleva a ningún lado. O sea, no van hacia ningún lado. Nada. Ya. Fue dinero tirado a la basura. Completamente. No duró más que una sola temporada. Y qué bueno. No sé si llega un cliffhanger interesante o algo, güey. Pero pues esa primera temporada no pegó y no vamos a saber. No. Y no vamos a saber si continuará. Y no nos interesa tampoco la verga. Ok. Ahí está. Ahí quedó la crítica destructivísima. Eso es. Destruido en segundos. Jupiter es la gas. Es rápido porque no hay mucho que hablar de esto, güey. ¿No? Hay veces que sí tengo cosas buenas que decir de ciertas series y eso. Pero sentí que vi The Eternals otra vez. Ya. Sí. Así. Aburrida, sin gracias. Aburrida, sin gracias. O sea, y en esta lo peor de caso es que no hay ni un solo personaje que yo hubiera dicho. Ah, mira, se está curado. Ese está rescatable. Ni uno. Ni uno. Ni uno. Es cierto. Ni uno. Ni uno. Ni uno. Ni la morrita. Los que se mueren, se mueren sin chiste, güey. Sí. Bueno, pon tú que ya ves que tira como el láser así de en medio como el de Tony Stark y se queda con la cabeza de la morra y al otro lo parte a la mitad. Como que esa escena estuvo así como que... ¡Ah, huevo! Sí, huevo. Pero pues es una escena de 20 segundos. Ya después se empiezan los putazos, bla, bla, bla. Bueno, caca. Sí, completamente caca. Ha quedado la crítica destructivísima. Jupiter's Legacy, caquita, no la vean. Cero necesidad de verla. No se pierda de nada. Y es relevante. Ok, ahora sí, vamos con cosas chidas, güey. Ya hace rato que no les recomiendo un videojuego. Hoy les voy a recomendar un videojuego de los baratitos. ¡Ah, más hay! Para que se puedan dar el gusto. ¡Eso nos gustan! Para que se puedan dar el gusto. Creo que están todas las plataformas. Ok. Este juego se llama... Bueno, hoy en la sección de Puedo convencerte. Los voy a convencer... Y voy a convencer a Jesús Torres de que juegue el juego... El videojuego Insight. Ok. Adentro. Insight es un juego tipo como de plataformeo. De scroll lateral. Ok. Es un niño, güey. Que quiero creer que es un niño esclavo chino. No sé, güey. Pero es un niño. Es un niño esclavo chino. Ok. Es que sí parece, güey. Todo pinta, güey. Es como un mundo... Tiene sus manitas chiquitas. Es amarillo. Es como en un mundo... Un mundo bien raro, güey. Sabe hacer celulares bien verga. Sabe fabricar Xiaomi. Sabe chamblarlos. Se avienta unos pinches tenis bien cabrones. Una vez he visto un meme, güey. De que los celulares y la cosa... Los electrónicos que se te mojan, güey. Los metes en arroz porque a los chinos les gusta el arroz. Invocas un chino y te arreglan el teléfono. Mola el amor con su pinche madre, güey. En la sección racista. De friquitones. Ok. Bueno, juegues el videojuego Insight, güey. Está muy bueno. ¿De qué va? Este es un scroll lateral, güey. Está muy confuso, güey. Porque está muy viajado. Está muy viajado. Es una cosa bien pinche rara. Bien bizarro, güey. Ajá. Vas con tu muñequito, ¿no? Vas corriendo, güey. Y te están buscando, güey. Hay cuenta que tú vas como por el bosque. Huyendo. Estás escapando. Así abre. Escapando. Sí. Vas escapando. Te vienen persiguiendo un perro con policías, güey. Ok. Y tienes que hacer... Pues saltar justo a tiempo. Subirte a este lugar. Esconderte cuando te alusan. Y la chingada. Es como con sigilo. Y correr. Y la chingada, güey. Cada vez más creepy, más creepy, más creepy, güey. O sea, vas llegando a una zona en la que ya hay como esclavos. Pero como zombies, güey. Les ponen unos gorros. Ajá. Y están conectados así como al techo. Y van caminando todos sincronizados, güey. A verga. Ok. Y tú tienes que hacerte pasar por uno de ellos. Y tú ahí vas caminando. Si caminan ellos, caminas tú. Lentito. Para poder pasar de esa zona, güey. Y luego hay otra zona en la que hay como un pulso que... Como que todo lo que toca ese pulso se lo licúa. Lo pulveriza. Ok. Y te tienes que ir cubriendo con ciertas cosas. Güey, está bien viajado esa madre, güey. Ese güey, el estudio que... Siempre es en side scroll. O sea, siempre es hacia la derecha. Estás escapando como de un campo de experimentación humana, güey. Ok. Está bien viajado, güey. Ajá. Entonces, hay esclavos, güey. Hay zombies. Hay perros mutantes. Hay de estos pinches ondas de choques. Es como una pinche zona gigantesca. Perdía en algún lugar de Asia, creo yo. Donde hacen experimentos. Yo qué sé. Un campo de experimentos nazis, ponle tú. Ok. O algo así. Y tú eres un niño y quieres... O como el de la unidad 731. Pues algo así. Ya ves que había pinches. Hay unas pinches todas bien macabras de científicos. De Shiroishi. Bueno, es el de... Un escuadrón japonés que se dedicaba a experimentar en... Con chinos, rusos y eso. O sea, con prisioneros. O sea, hacían prisioneros de lo que se encontraban ahí los japoneses. Estaban basados en China. Y se los traían acá al campo este. Y ahí experimentaban cosas bien culeras. Así bien culeras pasadas. Trifusiones de cabeza, sí. Vivisecciones. Que es así de que... Ah, ¿te estás enfermo de X cosas? O sea, te enfermaban de, no sé... Malaria. Ah, bueno. Entonces vamos a ver cómo se ven tus órganos con malaria. Pero no te vamos a matar. Te vamos a medio dormir. Y te vamos a abrir a ver cómo se ven tus órganos con malaria. Y si te moriste, pues te moriste. Upsi. O sea, así de ese nivel. No, pues en Inside está más harco esto. Mucho más, güey. Y luego ya da cuenta que ya vas caminando, güey. Y como que hubo una... Algo pasó, un accidente en el laboratorio, güey. Empiezas a pasar por los laboratorios, güey. Y ya hay unos pinches mutantes bien raros ya, güey. Mientras más te va metiendo, más raro se va poniendo todo, güey. Va habiendo momentos en el que da cuenta que te metes como en un estanque, güey. Entras como en un estanque, una zona así como submarina. Y de repente aparece un niño, güey. Con el pelo súper largo así, güey. Nadando, güey. Ok. Y lo tienes que alusar. Le voy a dar un pequeño tip, güey. Lo tienes que alusar, güey. Si lo alusas, no se mueve. Si lo dejas de alusar, va y te jala las patas y te hunda hasta el fondo. ¡Oh, su verga! En esa parte, si estaba alguien cagado, güey. ¡Aléjate, güey! ¡Aléjate! Jugando esa barra, güey. Güey, me está sonando mucho a Little Nightmares, güey. Ándale parecido, güey. Little Nightmares. O sea, es todo en ese rollo de posibles, plataformeo y así. Tiene un aire a Little Nightmares, güey. Y a Limbo. No sé. Pero los mismos creadores de Limbo, güey. Son los que crearon Insight. ¡Ah! Ya, todo tiene sentido. O sea, sí. Limbo era como con gráficos más sencillitos, pero estaba bien. En blanco y negro, ¿no? Sí, escapas como de caníbales y no sé qué mamá. Y algo así va Limbo, güey. Ya Insight ya fue un paso más allá, güey. Ya los gráficos son más bonitos, güey. Ya la primisa, como que el trasfondo ya está más oscuro, más acá, más bizarro. El final no es un final feliz. Y ya. Es todo lo que voy a decir. El del DLC de Little Nightmares tampoco, güey. Es que no es seguro, güey. Está muy creepy. Está creepy de madre. Jueganse Little Nightmares también. O sea, más o menos ya aprovechando la vuelta, güey. Es muy parecido a este juego. Sí. Pues salió el 2 también el año pasado. Sí. Pero eso ya va más como en acción que en el... El Little Nightmares ya lo tengo en Steam. Fíjate, güey. Está un chocón. Juega, juegatelo, güey. La verdad está creepy de madre, güey. No lo va a pasar. Y está bien curado. Hay una parte, güey, que es... Son un montón de zapatos. O sea, es como un mar de zapatos. Así. Pero en un cuarto, ¿no? Sí. Y entonces caes ahí y empiezas a caminar. Y cuando vas caminando, algo viene acercándose de entre los zapatos. O sea, no lo ves. Nomás ves que se empiezan a mover los zapatos. Así como que algo se va acercando. Y te subes a una maleta. Y ya como que se calma. Qué miedo. Y luego, pues, necesitas irte a la otra maleta para que... Y así, pues, tienes que escaparte de esa sección. Y hay otra que está un pinche señor con un brazo bien largo. Y luego otra con una pinchidoña bien rara. O sea, está bien raro. Hay unos pinches... En Little Nightmares se comen a los niños. Sí. Porque hay unos... Pues algo así es Inside, güey. Inside es muy parecido a Little Nightmares, güey. O sea, si jugaste Little Nightmares y te gustó. Si jugaste Limbo y te gustó, Inside te va a mamar, güey. Uy, jalo. Está buenísimo, güey. Todo el que he jugado Inside, güey. Ninguno tiene una mala crítica o una mala opinión sobre ese juego. Está muy bueno. Y aparte está cortito. Yo creo que como unas dos... Unas tres, cuatro horas te lo pasas. Ok, ok. O sea, te lo pasas. Te vas a hacer hasta una speedrun si quieres, güey. Pero está facilito. Yo creo que me lo pasé en un directo, en dos directos. Hice dos días y me lo pasé en chinga, cabrón. Y ya me quedé súper... What the fuck? ¿Qué pasó, güey? Sí, sí. Qué verga. Es un paseo, güey. Es un paseo, pero es un paseo chingón, güey. La neta. Me pasó con Little Nightmares así de que, verga, güey. Está súper creepy todo este pedo, güey. ¿En qué va a terminar? ¿Por qué se está muriendo de hambre este niño? Ah, la chingada. Se come un... Ah, en Inside creo que hay dos o tres finales. Ok, ok, ok. Pues, o sea, que... No sé. Yo nomás saqué uno. No sé si habrá uno bueno. Porque los finales son malos en esos juegos. No suena. Está feo, güey. Creo yo que son malos. Que es malo, pero no sé. Qué interesante. Pero está muy bueno. Juega en ese juego. El juego Inside lo encuentran, creo que en... En la Epic Store. Y en todas las plataformas creo que está. Y está barato. Si lo encuentras caro, ha de estar como a 80 pesos. A la verga. Es una ganga. Caro 80 pesos, güey. Si lo encuentras en oferta, 40, 30 euros. Pues está cortito y es un juego indie. Está barato. Jalo, jalo, jalo. Me gustan mucho los juegos indie a mí. Mucho, mucho, mucho. El Hollow Knight. Hollow Knight es un juega... Muy malo, güey. Enter the Dungeon me mamó ese pinche juego. Enter the Dungeon. Luego haré una lista de jueguitos. Espéralo en Patreon. ¿Tenemos Patreon? No tenemos Patreon, ¿verdad? No. Bueno. Tendremos Patreon ahora. Al rato. Al rato. Todo bien. Pues ahora vamos con la siguiente sección. Ya para finalizar. Ya. Va a ser un ¿Qué prefieres? Versión cómics. Que hace rato que no hacíamos una versión cómics de ¿Qué prefieres? Así es. Así que pues tírate tu primer paso. Yo que voy a finalizar este. Vamos ahí. Entonces, ¿Qué prefieres? Tener los poderes de... Arm Fall Body. O el güey que sale en Suicide Squad que tiene los brazos separados. Se los puede separar y lanzarlos. Se los puede separar y lanzarlos. O pegarte con el brazo. Sí. O los poderes de Vic que es un mutante que su mutación es de que es un pájaro humanoide. Pero no puede volar. Simplemente es un güey que tiene un pico, parece pájaro y tiene unas pocas plumas. Es... O sea, su superpoder es estar feo. Exactamente. Su superpoder es ser un pájaro feo. No, va. Prefiero ser... Por lo menos voy a parecer humano, güey. Aunque me separen los brazos. Güey, pero está bien puñetero. Déjame... Doy una mano. ¿Y qué va a hacer el otro con cara de pájaro? ¿Comer del piso? No sé. A lo mejor si alguien te está tirando el pedo... ¡Ah! Le picas el ojo a la verde. Se te caen las palomitas como el patricio. ¡Oh! ¡Mis palomitas! O te puedes acicarar más chingón, güey. ¡Qué sé yo! O algo bien quinquen. El Fall Arms of Boy. ¿Qué se llama, no? Arm Fall of Body. Y aparte que chino, hombre, todo cuchillo. Arm Fall of Body, güey. Arm Fall of Body, güey. Ok. Ese, güey. Boy era, güey. Era, güey. Sí. Arm Fall of Boy. Arm Fall of Boy. O... Body es cuerpo. Ah, ese es para chingar. Bueno, ese, güey. Ok. Yo prefiero que mis brazos se separen y, bueno... Güey, yo solamente podría hacer chistes bien pendejos con eso. No, no. Aparte, ¿por qué tiene otros poderes, güey? O sea, porque los puede hacer como levitar, güey. Levita los brazos. Levita los brazos. Y yo qué sé. Yo qué sé. Se te quedaron las llaves adentro de la casa. O sea... Levanta las llaves. Vámonos. Ay, güey. De todas maneras. Y el otro puede chiflar como pájaro. Y... Y puedes, a lo mejor puedes comer mucho más rápido, güey. Ya ves que los pájaros lo hacen como... Y se lo tragan acá. Así como pinche ganso, güey. Pero a lo mejor tengo vista de ahí. Eh, puede ser. Puede ser. Eh. A lo mejor. Puedo sentir... Puedo... Pero no puedes volar. O sea, si lo... ¿Cómo se llama? Puedo sentir los terremotos, güey. Antes de que pase. Voy a salir. Yo sé, un gran poder para ser chilango. Sí, güey. Imagínate, güey. Me contrata la alerta sísmica, ¿no, güey? Te contrata y empiezas a sentir y... Ah, güey. Ok, ok. Ok. Tíratelo. Ahí te va el primero, güey. ¿Qué prefieres, güey? Tener la fortuna de Batman. Ajá. O los poderes de Flash. La fortuna de Batman, por mucho, güey. ¿Para qué quiero correr súper rápido? Para robar bancos y tener más dinero que Batman. Se la verga. Güey, tener súper poderes, güey. Lo hemos demostrado con... Bueno, se ha demostrado. No lo hemos demostrado. Pero se ha demostrado que con suficiente dinero puedes tener suficientes poderes, güey. La neta. Hay más poder en el dinero que poder volar o poder ir muy rápido. Punto. No, mami, yo difiero, güey. Lo demuestra Batman y lo demuestra Tony Stark. Ellos dos demuestran eso. Pero Batman porque tiene la mente de Batman y Tony Stark porque es un genio, güey. Pues sí, güey, pero... ¿A ti de qué te serviría tener tanto dinero? Pues a lo mejor me puedo meter en unos pinches cursos de ingeniería una mamada así y ya me pongo a hacer un traje bien verga. Y aparte, como tengo todo el perro dinero del mundo, pues también tengo un chingo de tiempo, güey. O sea, puedo hacer cualquier pendejada y, o sea, se me hace más padre, güey. Incluso, es más, puedo ayudar más dándole dinero a la gente que corriendo a salvarlos dentro de un pinche incendio, güey. Puedo hacer mucho más con dinero que con poderes. Y al menos en el mundo y en el universo en el que vivimos. Ok. No, yo a ver si prefiero tener los poderes de Flash. Correr en berguiza, güey. Imagínate, güey. Ay, qué padre. Se me antojó una pizza, una margarita, güey. Una pizza margarita de Italia, güey. Ajá. Te vas a Italia. Ok. Voy a un chico, te voy a ir a Italia a comerme una pizza, güey. Te comes la pizza. Ahora se me antojó un kebab, güey. Me voy en berguiza a Turquía. Estás hablando que vas a ser un gordo rápido, ¿no? No, pues yo qué sé, güey. Salió un nuevo videojuego que solo se lanzó al Japón. Ahí te voy, padre. Güey, hay un chingo de cosas que puedes hacer siendo súper rápido, güey. No sé. Hay un chingo de cosas que puedes comprar siendo súper millonario, güey. O sea, el pinche juego de Japón. Tráeme el juego de Japón. Oye, pero no funciona en este. Tráeme la consola con todo y el juego a la verga. Oye, pero me va a tardar tres días. Pura verga te va a tardar. Te voy a comprar un pinche vuelo privado para ti mismo y me lo traes a la verga. Pero tarda más. 10 horas. Bueno, un Flash en 10 segundos. Ay, pero ¿y en qué vas a trabajar? ¿Vas a ser Uber Eats o qué chingados? No, pero... Para poder hacer como 25... No sé, para lo mejor me alio con el narco y trafico cocaína. ¿Tú crees que en el narco no van a... Pues la misma chingadera te va a llevar a tener un chingo de dinero. ¿Y quién tiene un chingo de dinero ya sin toda esa... A ver, ser rico no te da la felicidad, ¿eh? Ay, pero yo soy un chingo, güey. Lo que te da la felicidad, güey, es tener un teclado con luces. Tecladito, está bonito el tecladito. Tecladito mamalón, güey. Está chiquilliri. Se lo voy a presumir, güey. Vamos a... Con luces LGBT. Sí. Sí, sus luces. Y es el chibi, madafaka. Nadie te refiere el video ese. El video ese le dice... Mira, miró la computadora. Oh, Lice LGBT. Y dice... Y es el chibi, madafaka. Y es el chibi, madafaka. Para tirarte la araña, te sale de la boca o del culo. O sea, no tú sales de las muñecas. Si vas a tirarte la araña, va a ser de la boca o del culo. Con todo el resto de los poderes de Spider-Man. O los poderes de Ant-Man, pero teniendo cara de hormiga. Los poderes de Ant-Man teniendo cara de hormiga. Ajá. O los poderes de Spider-Man, así como tú te ves, pero en vez de hacer... Haces... Tirándola. O por el culo. Pues es como lo que escupen así. Sí, pero pues tiras la... O sea, no te vas a poder columpiar de manera con las manos. Sino que tiras con la boca o tiras con el culo la telaraña. O sea, no puedo tirarla y agarrarla con la mano. Sí, sí, sí. Sí puedes hacer eso, pero de todas maneras te vas a ver bien tirando un pinche telaraña. Sí, tirándola por el culo va a estar peor porque voy a tener que tener... Voy a tener que con el culo descubierto. Me estoy cayendo. No, yo te tengo. Y tiras acá. Nada, pero primero lo de Spider-Man, güey. Y tirándose las telarañas por la boca. Y por el culo. Sí, pero seguramente no voy a usarlas nunca las telarañas. ¿Del culo? O de la boca. Ninguna de las dos. Ay, güey. Tienes que usarlas. Güey, Spider-Man. ¿Sabes a qué velocidad corre Spider-Man, güey? Pues no sé. Corre en la esquina de Spider-Man, güey. Se pega a las paredes. Corre por las paredes, güey. ¿Qué afición tienes por correr en chinga, güey? Güey, güey. A ver. Sí, correr. Es que me mamo y ríos. Ahí estás sobrecompensando algo que no puedes hacer. Correr en chinga, güey. Oye, hay demasiado bullying. Me están ultrajando. Pues tú, cabrón. No, quiero ir en chinga. Y Spider-Man corre en chinga. Bueno, a ver. Elijo los poderes. Para empezar, porque no quiero tener cara de hormiga. Bueno, mames, güey. Ok, ok. Eso es comprensible. O sea, eso es para empezar, güey. Segunda, porque Spider-Man es súper fuerte, güey. Está mamadísimo. Ant-Man siendo chiquito también es súper fuerte, güey. Y boliose gigante, güey. También es súper fuerte. Pero con cara de hormiga. Sí, güey. Pero, güey. O sea, ya. Pero Spider-Man levanta toneladas, güey. Detiene carros en movimiento sin pedo, güey. Detiene trenes, güey. Pero, pues, con la... Pero con la fuerza de su agarre, pues. Sí, sí. O sea, es una mezcla de todo eso. La única diferencia aquí es que lo tiras por la boca y por el culo. En vez de tirarlo por las manos. Por las muñecas. Sí, pues, ya. Spider-Man, pero nunca voy a usar hasta el araño del culo. Nunca. Yo preferiría los poderes de Ant-Man con cara de hormiga. Con cara de hormiga. Eh, chinga su madre. Estaría más padre. O sea, se me hace más interesante eso. ¿Qué haces? Y ya nomás te pones una máscara y dices... Oh, es que soy bien misterioso. En la verga. Ok, vale. Vamos a ir eligiendo cosas diferentes. Sí, de eso se trata, de eso se lo trata. Ok, aquí va mi última, güey. ¿Qué prefieres, güey? Ser Batman. Ajá. Y poder volar como Superman a la velocidad que corre Batman. A ver, espérate, ¿qué? Vas a ser Batman, pero vas a poder volar. Pero vas a volar a la misma velocidad que corres. A la velocidad que corres. O sea, no volar muy rápido. Sí, vas a poder volar a la velocidad que corres. Que corre Batman. O ser Superman. Ajá. Ah, no. Así no era, güey. Ah, a ver. Pero ya la cagué, güey. A ver. Ser Batman y tener la superfuerza de Superman. O ser Superman y volar a la misma velocidad que corre Batman. Pues no, la verga Batman, güey. Batman con la superfuerza de Superman. A la chingada. ¿Para qué quiero volar a la velocidad que corre un humano promesio, güey? Pero Superman. O sea, ni siquiera como a la velocidad de Usain Bolt, dijeras tú. Que Usain Bolt corre en piso. Pero aún así, güey. No mames a la verga. Pero puedes volar, güey. O sea, puedes volar hacia arriba. ¿Qué tiene, güey? El poder de volar está sobrevalorado de la madre, cabrón. La neta, güey. O sea, ser Batman con los poderes de... Ser Batman y ser superfuerza está chilo, güey. O sea, porque aparte ser Batman significa que también tengo un putero de dinero. Ah, qué gancho. No, pero incluso, o sea, tienes la deducción de Batman. Tienes los gadgets de Batman. Y ahora aparte tienes la superfuerza de Superman. Tienes la fuerza de Bane ahora. O sea, estás mamadisísimo. Y ahora todos tus pinches supervillanos, pues simplemente... ¡Pah! Y ya. Superman sigue siendo Superman, pero vuelas lento nomás. Es que hueva, cabrón. Aparte de ser Superman es que sea súper, o sea... Pero Superman... ¡Súper fuerza! ¡Súper aliento! ¡Súper rayos! ¡Súper rayos! ¡Láser, güey! Y vuelo por medio. Vuela lento, pero corre rápido. No me hace sentido, güey. La verdad. No me hace sentido. Es que estoy nerfeando uno de los dos para que elijes al otro. Sí, sí, pero está de hueva. Batman con la fuerza de Superman. Sí, jalo con Batman, güey. Me gusta más Batman. Aparte está más chilo el uniforme de Batman. Sí, güey. Yo también elijo a Batman. Sí, güey. Pero es que Superman está muy overpower aunque vuele lento, güey. Sí. O sea, esa prueba de balas, güey. Tiene rayos láser. Es una pared viviente que corre rápido. Ay, qué padre. Corre en verguisa, tiene rayos láser por los ojos, sopla aliento de hielo, güey. ¡Te voy a salvar! ¡Uy! Pero al menos que vayas cayendo un poquito más despacio. O sea, no mames. Sí. Ya perdí el otro güey de que, ah, pues te bajo unas pinches chingaderas. Te tiro un gadget acá bien vergas y ya te recibo y ya. Ahora puedo cargar gadgets más pesados. Ok, ahí conseguimos ya. Somos Batman. Batman con la fuerza de Superman. Ah, Batman. Bien mamado. Ay, Batman. Sí, guau. Tremendo, güey. Bueno, pues ya ahí quedó el episodio número 18. Un poquito de polémica se va a armar. Yo creo que lo de Dragon Ball, eh. Posiblemente. Un poquito, un poquito. Dejen su comentario. Y si están de acuerdo o no están de acuerdo. Y yo creo que nosotros estamos de acuerdo que si Naruto Shippuden ahí terminaba. Si Naruto Shippuden terminaba la pelea de Sasuke contra Naruto, todo bien. Lo de JoJo's Bizarre Adventure quizás mueva algunos ánimos. Porque hay mucho... Los JoJo fans son bien picados. Sí. Bien picados, güey. Saludos a mi señora. Y pues nada. Jupiter Legacy no pierde su tiempo nunca. Bueno, Insight está baratísimo. A veces hasta lo ponen de real o a veces en algunas tiendas en el PC y en Gameplay. Lo voy a buscar, fíjate. Chécatelo. A lo mejor el PlayStation Plus está gratis. ¿Quién sabe? Sí. Todo bien, pues ahí quedó este episodio de Frikitownes número 18. Yo soy Juan Gutiérrez. Yo soy Jesús Torres. Nos vemos en el próximo episodio. Chau. No. No. No.